Treinta años vamos cantando Con sentimiento al amor Treinta años con la guitarra Compañera de los dos Hemos cantado a las madres Canciones de serenata Y hasta canciones bailables Que nos llenan de emoción Remembranzas es historia Transnochando al corazón Llevando siempre el mensaje A los que saben de amor Hoy con mi gran compañero Le damos gracias a Dios De cantar en mil lugares Y lejos de la nación De cantar en mil lugares Y lejos de la nación Remembranzas es historia Transnochando al corazón Llevando siempre el mensaje A los que saben de amor Hoy con mi gran compañero Le damos gracias a Dios De cantar en mil lugares Y lejos de la nación De cantar en mil lugares Y lejos de la nación Y lejos de la nación Y lejos de la nación